bienvenidos a zona periodística de este viernes ocho de enero de dos mil veintiuno este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, canal sesenta y seis de Mexicali y en la Mira TV, les recordamos el nuevo horario de este espacio informativo de lunes a viernes a partir de las ocho de la mañana. En las primeras horas de ayer, este era el reporte policiaco que se había registrado en esta ciudad. La séptima víctima de violencia del mes se presentó a la madrugada del jueves 7 de enero en la colonia Lomitas, donde un cadáver fue abandonado, mientras que por la tarde otro hombre resultó herido por proyectil. El cuerpo sin vida fue encontrado por la policía municipal a eso de las 2.50 horas cuando realizaba un recorrido de vigilancia por las calles Egipto e Italia de la colonia Lomitas. Los agentes hallaron tendido sobre el piso a un varón que no respondía el llamado y que mostró manchas de color rojo. Luego la Cruz Roja detectó que no tenía signos de vida y contaba con una herida a la altura de la cabeza producida al parecer por bala. Por la tarde, cerca de las 14 horas, otro varón fue herido por proyectil al parecer de arma de fuego en el exterior de la tienda de conveniencia Oxxo de la calle 11 y Avenida México de la colonia Jesús Monguía. Agentes policíacos de distintas corporaciones encontraron a un individuo de unos 30 años cuando estaba tendido sobre la banqueta de la entrada del establecimiento comercial y mostró manchas de color rojo en la parte baja del estómago. La Cruz Roja brindó los primeros auxilios al hombre, luego detectó que tenía una herida en el área conocida como pubis, es decir, en la parte baja del vientre, hecha presuntamente por bala y lo trasladó de urgencia al hospital. La ambulancia en que fue trasladada la víctima al hospital estaba custodiada por distintas patrullas de las diferentes corporaciones policiales de la ciudad. Con el cadáver localizado ayer, el número de muertes violentas en Ensenada pasó a siete víctimas en los siete días del mes, mientras que la cantidad de individuos heridos, sea por proyectiles u objetos metálicos, cambió a cuatro. Para La Mira TV, César Córdoba.